Finalmente, un hombre identificado como César Santa Cruz, de 33 años de edad, fue detenido y sería el segundo implicado en el robo de la Capilla Santa Catalina de San Lorenzo. Esto nosotros ya habíamos visto, este video, que dos hombres estaban llevando equipos de sonido más o menos en el hombro. En la primera vez, recuerdo, el 31 de mayo, se le detuvo a, en este caso, Marcos Ángel Mesa, de 27 años, quien había confesado la autoría del hecho y mencionó el nombre de sus cómplices. Cantó. Exactamente, Cantó. Tenía los equipos como para hacerlo. Paralelamente, él Cantó quienes compraron los equipos eran los reducidores. También fueron detenidos en aquella vez Kevin Quiñones, de 22 años, y Javier Gamarra, de 32 años. En aquella ocasión, tres personas detenían. Uno de los supuestos autores, los dos supuestos reducidores, y ahora, para cerrar el círculo, el segundo, en este caso, la segunda persona que había ingresado a la Capilla. Serían cuatro, ¿verdad?, para la policía, por lo menos. Esto ya es un caso cerrado, ¿verdad? De los mismos creadores de los roba farmacias, le presentamos a los roba Capilla. En los roba Capilla, exactamente. Y al hombro llevaban, lógicamente, los equipos de sonido que se utilizaban. Pero, pero, mirá, a luz del día, mirá lo que es. Ahí está, mirá. Están recorriendo estas dos personas, supuestamente ya están detenidas. Las otras dos personas, que son los reducidores, ya entregaron. Ellos lo equipó voluntariamente, ¿verdad?, cuando le dijeron, mirá que compraste algo que se robó, entregaron voluntariamente. Ismael Guerrero, su comisario. Es la persona que había entrado en esta Capilla, en compañía de la otra persona que ya fue detenida anteriormente, en donde esta persona había manifestado con quién había ingresado, ¿verdad? Tal es así que el móvil patrullero, en el servicio preventivo, y dando seguimiento a esta denuncia, mediante las cámaras de circuito cerrado que estábamos contando, se pudo ubicarle, y se procedió a la aprehensión de esta persona, ¿verdad? Cabe mencionar también que, aparte de este caso, esta persona cuenta con una orden de captura, ¿verdad? El manado del juzgado de San Lorenzo por una causa de hurto agravado. ¿Fue en la vía pública la atención? En la vía pública, en la vía pública, sí. ¿Se produjo resistencia? No, 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 no se le dio tiempo para que pueda dar resistencia, ¿verdad? Los personales actuaron rápidamente y se logró reducirlo rápidamente.